Muy buenos días con todos, queridos amigos, nuevamente aquí saludándolos desde la oficina rumbo a Trompeteros, esta vez tenemos una llamada de emergencia para realizar una evacuación médica desde la hermosa localidad de Villa Trompeteros en el río Corrientes. Así que ahí les iré mostrando cómo me va en esta aventura de hoy. Y para que conozcan un poquito la ubicación de Trompeteros, está a más o menos 110 millas desde nuestra balsa en el radial 276 del Boric de Iquitos, ¿no? Hacia el whisky de la ciudad de Iquitos. Y bueno, en nuestra ruta vamos a pasar el río Tigre, que... Iquitos, Plan Perú, 2, 2, 3, 1, listo hasta la remolque. Y desembocan en el río Marañón. Acá se encuentra el Tuto, otra localidad donde siempre vamos a evacuar pacientes. Aprobado el remolque, Provenalpa, llamaremos a Saludarlán, pero 2, 2, 3, 1. Agarramos el río Corrientes, que está por acá, el más pequeño. Ahí está, ahí se ve un poco. Llegamos a Villa Trompeteros, ¿no? Acá hay un aeródromo de la compañía petrolera y tiene también su bordo. Bueno, ahí nos seguimos viendo. Ya nos encontramos en descenso hacia Trompeteros. Estamos ya a 9.5 millas. Y así está el techo de nubes ahí abajo. Hay un broje. Y un poco de llovizna también. Así que vamos a prepararnos. Ahí les voy a mostrar cuando estemos ya más cerca. Es como vamos a aproximar. Ok, ya estamos 1.500 pies en el altímetro. Y aquí está apareciendo ya, aquí está el aeródromo de Trompeteros. Ahí está su pista 2.9. Y para allá está Trompeteros. Este es un estirón. Nosotros vamos a acuatizar en el estirón enfrente de la localidad de Trompeteros. O Villa Trompeteros, como se llama. Muy bien, amigos, nos vemos en el agua. Voy a prepararme para acuatizar. Estamos en Trompeteros y esta vez ya el río Corrientes ha crecido bastante. Ya ha ingresado a buena parte de la localidad, la Villa. Así que vamos a ver dónde acuatiramos. Pues hasta dónde está su malsita. Allá no sé si lo pueden ver, ya está lejos de la tierra. Como no se puede acuadirar, he apagado el motor en medio río. Y este Corrientes corre bastante. Ya me está bajando. Quiero mostrarles. Estaremos bajando a menos unos 6, 7 kilómetros por hora. Y bueno, ya estoy alejándome de la localidad. Así que espero que pronto venga con su movilidad fluvial trayendo al paseo. Ok, acabamos de despegar de Trompeteros. Aquí estamos ya poniendo rumbo hacia Iquitos. Y vamos a pasar por encima de Villa Trompeteros. Allá al fondo. La compañía petrolera. Y su aeródroma. Creo que por estas épocas, después de la pandemia, ya no están casi operando. Muy bien, apreciados amigos. Ya estamos próximos a Iquitos. Gracias a Dios todo bien. La ruta hermosa, como siempre. Y bueno, aquí vamos a aproximar del Whisky hacia el Echo. Acá está el río Nanay. Allá está la ciudad de Iquitos. Y allá está la laguna donde está nuestra base y donde acuatizar. Así que, queridos amigos, ese fue todo nuestro vuelo de hoy a Trompeteros. Evacuando a un paciente con hemorragia digestiva severa. Y acá me acompaña la doctora María, gerente del puesto de salud de Villa Trompeteros. Que hoy viene acompañando al paciente. Muy bien. Hola a todos. ¿Todo bien el vuelo, doctora? Sí, todo bien. Excelente. Listo, queridos amigos, hasta un siguiente vuelo. Dios los bendiga.